Mi fallo estoy pagando porque culpable soy Recuerdo al inocente que con sangre pagó El pecado de todos en una cruz sufrió Y hoy voy a disfrutar la libertad La libertad que el dio ¿Cuánto puedes dar gracias por esa libertad? No importa si estoy preso, si libre yo soy En estas navidades me siento en libertad Entre reas y guardias creo que volando estoy Mi libertad es real, mi libertad es quien me dio la Navidad ¿Cuánto puedes dar gracias a Cristo, el Rey de Reyes? Y señores, señores, si toda la tierra tiene fuerza Póngase de pie otra vez, una vez más El coro dice, aunque me encuentre preso Pero me siento libre Dice, dice Aunque me encuentre preso Pero me siento libre Oye En esta Navidad Dios me liberó de lo imposible Aunque me encuentre preso Pero me siento libre Aquí la sentencia la dicta Dios Y el medio que me liberó Aunque me encuentre preso Pero me siento libre Pero me siento libre Yo estoy libre de condena Porque se arrepintió mi corazón Aunque me encuentre preso Pero me siento libre Que buena es la libertad La libertad En la vida, la Ninus que vayan las palabras Oye Y los que salen las palabras En este tiempo de Navidad En el autumn Quiero ser para que la cha Para aquellos que traen la duda Que no se callen las voces, que no se apague la llama, que trajo al niño Jesús. Que no se callen las voces, que no se apague tu llama, que trajo al niño Jesús. Que no se callen las voces, que no se apague tu llama, que trajo al niño Jesús. Que no se apague tu llama, que trajo al niño Jesús. Que no se apague tu llama, que trajo al niño Jesús. Gracias.